¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí en... No es viernes, no es viernes de actualización, estamos en juegos de actualización porque lo han adelantado un día porque sabéis que hoy viene como un evento de Roblox y bla 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 y cositas que van a hacer en Adobe también entonces lo han adelantado un día y además es una hora que no es la habitual cuando subo los vídeos porque también lo han atrasado mucho tiempo, dos horas ¿vale? Y bueno, básicamente ya sabéis que este jueves, si no lo sabéis muy mal porque eso significa que no habéis visto mi vídeo el lunes venía en actualización super chula, bueno super chula, a ver, había críticas, había un poquito de hateo porque viene como una suscripción mensual que cuesta 2.99 dólares, no sé cuánto costará en euros, ya lo veremos para la gente de España y básicamente nos daba la posibilidad de tener dos mascotas, nos daban cosas mensuales de stickers y huesos dorados acceso a la zona VIP, acceso a no perder las rachas, lo vamos a ver ahora todo porque en principio yo debería tenerlo desbloqueado al ser influencer me lo van a dar, si no lo compraré y lo veremos todos juntos y aparte también hay un eventito y cositas que ahora vamos a ver, así que nada, nos dice que gusto verte de nuevo, bueno, suscríbete para tener dos mascotas a la vez incluye los stickers y las cosas estas mensuales y que encontremos los cristales, que secretos y completemos las misiones que esto es para todos, esto es algo que no se comentó que se iba a hacer pero como ya os dije me parecía muy raro que en Adobe pusiesen únicamente una actualización de dinero, así que en este caso pues teníamos una actualización secreta para absolutamente todos los jugadores así que vamos a darle a jugar y vamos a elegir el rol de padre y madre, estoy emocionada vale, nos dicen por aquí, gracias por ser VIP de Adobe, apreciamos tu apoyo agregamos una limusina gratis a tu inventario, muchísimas gracias welcome to the games in Adobe, vale, buena suerte y pásalo bien vale, vamos a mirar las tareas, empezamos con esto, por cierto, aprovecho para decir que os suscribáis si no estéis suscritos, que os agradece muchísimo el apoyo y dejéis muchísimos likes vale, y aquí tenemos nuestro regalo diario por conectarnos y nos dice, encuentra los cristales alrededor de la isla los vamos a buscar todos ahora para que lo tengáis en vídeo y sepáis donde tenéis que ir a buscarlos y bueno, nos dicen aquí lo de conseguir puntitos en los juegos para que nos den también cositas extra vale, esto está bloqueado, supongo que será desbloqueando conforme vayamos haciendo el resto de recompensas no tengo ni idea, lo vamos a ver justamente ahora, pero tenemos que ver todo lo que conseguimos siendo VIPs, vale, en este caso principalmente se supone que nuestro, nuestra racha diaria ya no se pierde si tú te conectas en plan, hay días que no te conectas, no pasa nada, vale lo vamos a ver aquí ahora mismo, vale y cuesta 3,49 euros os he dicho que en euros sería otro precio diferente, pues eso cuesta 3,49 al mes y nos da de beneficio que nos equipamos dos mascotas vale, los beneficios de el VIP, que el VIP es el pase este que se compra vale, se compra una sola vez y tienes acceso a la zona VIP donde están los chouchous con el huesito dorado que podemos comprar los huevos estos, bueno el huevo este antiguo toda la vaina loca, vale, el paquete de stickers que te dan mensualmente, vale luego tenemos, no tenemos límite de books, vale o no tenemos, no sé si es, no tenemos límite, o no tenemos el mismo límite, sabéis que tenemos un límite diario de 150 o sea, lo que es diario en Adobe, en el día y la noche de Adobe pues básicamente tenemos un límite de conseguir 150 books, esto es una es algo fastidioso para cuando hay fines de semana por dos porque lo máximo que puedes conseguir es 150 en el día de Adobe, en este caso el límite se va vale, luego que guardamos la racha y luego uy, esto que es, bueno, luego que tenemos vemos lo del nombre, el nombre no está puesto aquí creo no sé por qué no está puesto vale, consultar detalles aquí está, mira, beneficios de la suscripción equipa una mascota extra que pueda recibir una fracción vale, bueno, que tienes dos mascotas está un poco traducido, un poco Stranger Things pero nos entendemos tu límite diario de books aumentará para que puedas tener una mascota extra, vale o sea, ahora consigues más books estado VIP, incluye el acceso a la sala VIP y la insignia VIP con tu nombre que ahora lo enseñaremos salva rachas, no perderás tu racha de inicio de sesión diario mientras tengas una beneficios de la suscripción mensual paquete de stickers exclusivo para suscriptores premio legendario para adoptar a una mascota nueva que esto es el huesito dorado de la zona VIP bonificación por primera suscripción casa VIP con limusina que esto es lo que me ha saltado a mí que me habían dado que yo digo, que me han dado, que me han dado vale, vamos a ver el tema del nombre chicos porque había un drama que ya haré vídeo, vale o sea, fijaos en mi nombre ahora ya haré un vídeo hablando sobre esto porque yo sé que esto va a requerir un vídeo aparte ya que ahora mismo soy de color rojito pero bueno, este no es el color de normal que puedes tener en principio, yo es que no sé si os lo puedo mostrar creo que si lo oculto a ver, no sé cómo hacerlo, eh a ver, mostrar insignia muestra oculta, vale ahí está chicos así es como vais a tener el nombre las personitas que paguéis básicamente el VIP, vale el VIP este, la suscripción VIP que está cada mes bueno, pues os compráis el pase y tendréis el nombre así con vuestro nombre en este caso no pondrá Sigurita Luli 03 pondrá, si te llamas Antonia pues pondrá Antonia y saldrá esta coronita que es como una coronita como una carta no sé qué es realmente pero bueno como la cartita esta es bastante mono, vale y aquí hubo un drama porque se confundía bastante con el tema de los influencers y por eso mismo ahora mismo no tenemos el color así sino que lo tenemos asa, vale pero ya haré un vídeo explicando esto porque es un temita para hablar aparte no me convence mucho el color no os voy a mentir pero bueno es lo que hay, vale o sea, es lo que hay no puedo hacer nada vamos a ocultarlo chicos y vamos a buscar los cristales que están escondidos vamos a ver también cómo funciona esto de tener dos pets a la vez no sé cómo activarlo, eh supongo que también se tendrá que hacer en estas zonitas de aquí a ver a ver, gráficos interacción trae chat bla 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 gameplay si esta opción está activa tu mascota te seguirá se muestran las cosas de tu mascota no sé cómo activarlo chicos o sea, yo quiero tener dos mascotas a la vez ¿cómo lo hago? ok chicos esta es la Luli editora, vale de la vida hago este pequeño paroncito aquí en medio para deciros que el nombre este os lo dan por tener el pase VIP y que el tema de la suscripción va aparte, vale para conseguir las dos pets y todo esto y que yo en todo el vídeo estoy intentando como ponerme las dos pets y no me deja porque todavía no me lo han implementado pero se supone que yo bueno, los influencers de Adon Me lo vamos a tener completamente gratis pero sí, efectivamente si quieres tener dos pets si quieres tener los beneficios del VIP y todo esto te cuesta 3,49 al mes y si quieres tener únicamente el nombre con el color dorado y entrar a la zona VIP sin el beneficio de la racha de las pets y de esas cosas pues simplemente os compráis el VIP vale simplemente eso para añadirlo porque es que todo está explicado un poco raro está muy raro pero bueno, no pasa nada vamos a hacer los cristalitos chicos y después haremos eso vamos a buscar primero los cristales vale vemos el primerito por aquí y tenemos que encontrar 5 vale no sé si nos sale por aquí efectivamente que tenemos uno de 5 y son unos cristalitos como unas gemas azules monísimas que están por el mapa en principio creo que deben de estar por aquí escondidos no creo que no estarán por ningún otro sitio hemos encontrado el primero a ver si encontramos alguna otra por aquí no sé cuánto vamos a tardar en encontrarlos pero bueno aquí hemos venido a jugar chicos vamos por aquí puede ser que haya una en esta zona puede ser pues no nos lo han puesto difícil eh han puesto el facilito la entrada para que tú pienses que es fácil de encontrar pero mentira cochinota eh o sea no es no es vale no veo ninguno por aquí no veo ninguno por allá de momento está la cosa que no encuentro yo eh el segundo cristal está dentro de la tienda de coches llevo media hora dando vueltas por el mapa y la realidad es que tan bueno que también no que es que por lo que parece están por dentro de los sitios o sea que a lo mejor no los encontramos ni mañana pero bueno vamos a darnos una vuelta por la tienda de juguetes por todas las tiendas a ver si encontramos alguno más escondido vale vamos por aquí uy de momento aquí no veo nada así de momento aquí parece que puede ser que no haya ningún cristal vale además es que como el de la tienda de coches estaba al lado pues no creo que esté este por aquí o a lo mejor sí que está y no lo estoy viendo eh cabe la posibilidad de que yo esté un poco cegaturri puede ser puede ser vale no veo nada así que vamos a ir a otro sitio a ver si encontramos el tercero que nos quedan 5 bueno nos quedan 3 realmente porque tenemos que conseguir 5 león por favor chicos tenemos el tercer cristal aquí dentro en la zona de los huevos ahí está que por cierto esto porque lo tenemos aquí porque brilla porque brilla esta cosa de aquí esto que es porque hay una cosa aquí que brilla chicos qué nos quiere decir esto no sé qué nos quiere decir no sé si es una señal o es que esto está en donde están los cristales voy a mirar en la zona VIP no no creo que esté en la zona VIP no tendría mucho sentido porque no todo el mundo puede acceder ahí no en plan no tendría no tendría ningún tipo de lógica vale pues en la zona de los huevos chicos vamos a continuar buscando los dos que nos quedan que ya veis que nos quedan dos y a ver qué nos dan de recompensa no estoy yo muy entendida creo que nos dan puntitos o nos da algún logro o alguna cosa interesante fuera de dentro de la pet shop chicos aquí aquí podemos encontrar el cuarto está súper difícil de encontrar y ahora ya solamente nos queda uno que yo no sé si lo lograremos encontrar porque siento que están siendo como muy difíciles o sea están como súper escondidos voy a darme una vuelta por el mapa y a ver si os lo puedo encontrar para enseñaroslo en vídeo y que podéis tenerlo porque es que si no esto es un desastrillo y el último está aquí chicos en la playa vale lo encontramos aquí está lo pillamos nos va a saltar aquí un logro de la vida efectivamente hemos conseguido esto pues nada chicos la actualización de hoy ya es todo esto que habéis visto vale que nos dan estas cositas súper guays y bueno por otro lado pues conseguir los cristales que ya os he mostrado donde están todos para que los podáis tener y las misioncitas estas de conseguir puntitos en los juegos y tal que nos van dando recompensas que esto también es muy bien yo supongo que esto se irá desbloqueando conforme vayamos subiendo y conforme vayamos haciendo misiones así que estad súper atentos dejad muchísimos likes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y chao chao mua chau 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 Gracias.